Cuando la brisa de invierno se esconde con mi ventanita Oigo solo, un buen vuelco María Naranja, María del Amor, María del Aor Y yo también, como todos días, tuve dinero y amor Y yo también, como todos días, tuve dinero y amor Y yo también, como todos días, tuve dinero y amor Y yo también, como todos días, tuve dinero y amor Y que llega rico, pienso al chevere Mírame otra vez Oye, levanta la bomba de Brinkache Sí Andá, sí, vamos Campana yo, oye mi tambor Oye, levanta la bomba de Brinkache Tú no eres la más que tú, así que no te la ves Y te lloro Oye mi tambor Oye mi tambor Si, te lloro A mi amor Oye mi tambor A esa buena bomba de Brinkache La-la-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la Los Notharécole Y un aplaus, que por favor Gracias Gracias Ahora seguimos con la música De DJ Tony Gomez